La guía Iscox de Seguros para Riesgos Profesionales. Si da consejo a clientes u ofrece servicios profesionales, podría ser demandado si un cliente no está satisfecho con su trabajo. Puede olvidar documentos confidenciales de su cliente en el tren, cometer un error en el desarrollo de su actividad o impartir una formación errónea. El seguro de responsabilidad profesional le ayuda a afrontar los costes legales y de abogados o la reparación del perjuicio causado. En muchas ocasiones, podrá ser necesario para optar a un contrato o protegerle cuando presta servicios profesionales o asesoramiento. En el difícil mundo de los negocios modernos, el seguro de responsabilidad civil profesional permite centrarse en las cosas más importantes, como hacer crecer su empresa y después retirarse a la costa azul. Y esta es la guía Iscox. 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 Gracias.